les traigo una sorpresa griega que les parece este es un plato que me fascina que acá en estados unidos se regó cuando llegó en el siglo 19 y se ha ido extendiendo a muchos lugares a muchos países porque es un plato delicioso super fácil de preparar y además con muchos elementos o sea que tiene proteínas vitaminas minerales carbohidratos es uno todo en uno solo así que este este es un pie de vegetales y no pollo así lo llamé porque en inglés se dice chicken pat pie que quiere decir que es en la olla o en el recipiente donde se va a servir se colocan todos los ingredientes y luego se cubre con la masita o la pasta del del trigo para que quede encima como un pie es delicioso yo sé que les va a fascinar como les digo viene de grecia y en el siglo 19 fue que llegó acá a los estados unidos esta es una comida espectacular cuando tenemos amigos visitas en casa quedamos súper bien porque el sabor es bien delicado además esté acompañado con una ensalada un rico postre y un tecito queda súper espectacular como lunch como almuerzo o también como para la cena y a los niños los podemos sorprender con lo que les coloquemos dentro hay niños que tienen problemas para comer los vegetales esta es una de las maneras más sencillas para que los niños dejen el plato limpio ustedes lo van a probar qué ricos se ven estos ingredientes no más los colores la variedad de formas y por supuesto los sabores es estufa ya está, el sartén ya está un poco caliente agregamos las tres cucharadas de aceite más o menos estoy usando el aceite de oliva si ustedes pueden usar el aceite vegetal prensado en frío de su preferencia y vamos a enternecer a cristalizar la cebolla primero este paso es muy importante pienso que muchos de ustedes lo hacen pero aquellos que no lo hacen les recomiendo porque ella suelta toda su fragancia y todas sus propiedades es muy importante hacerlo igual con el ajo entonces vamos a colocar estos dos elementos primero hasta que esté bien enternecida y ya empezamos a agregar los otros ingredientes he colocado como ustedes ven primero la papa y la zanahoria que son las más duritas las deje con la tapa que se cocinará un poco vamos entonces a agregar el resto de ingredientes lo dejamos cocinar por unos minutos que ustedes vean que ya está más o menos la textura de todos los vegetales están bien y ha tomado el sabor que le hemos colocado de la cebolla el sabón de sabor de no pollo y que ya los elementos los ingredientes están suaves le apagamos el fuego y lo dejamos a un ladito porque vamos a trabajar con la salsa que le vamos a colocar es una salsa bien enriquecida también que le da una textura fabulosa coloque la harina de yuca en la leche fría es mucho mejor hacerlo así el espesante colocarlo en el recipiente todavía con el líquido frío y de esa manera entonces nos corremos el riesgo que se nos formen grumos que se nos condense acá vamos a colocar la mantequilla recuerden esta es la que ya tenemos también la receta la disolvemos bien y luego agregamos la leche y luego agregamos la leche así en ese momento podemos agregar la leche y estamos batiendo y estamos batiendo y también el sazón estemos pendientes de probar para que realmente nos quede de un sabor bien delicioso nosotros sabemos que la sal ocupa un lugar muy importante la sal ocupa un lugar importante en todo sin pasarnos verdad pero si no le colocamos la sal adecuada los sabores no se van a sentir y le agregamos un poquito de pimienta la pimienta ya la tiene el seasoning el sazonador si ustedes lo tienen ya listo si no se la pueden agregar vamos a darle el punto apropiado miren que deliciosa se ve se ve riquisima pero voy a echarle un poquito mas de leche porque quiero que me quede mas suertita para el que cubra bien los vegetales y voy a probar el sabor mmm wow esto está fenomenal les voy a mostrar bien que ustedes vean bien el punto como deben dejarlo miren así debe quedar vamos a agregarle los vegetales y luego ya vamos a preparar la pasta que lo va a cubrir porque vamos a prepararlo todo todo desde nuestro hogar así sabemos recuerden así sabemos lo que comemos para nuestra masa del pan lo que con lo que lo vamos a cubrir tenemos acá dos tazas de harina regular para esto entonces vamos a enriquecerla con germen de trigo un cuarto de taza de germen de trigo sabían ustedes que el germen de trigo tiene mas de 10 propiedades diferentes este es una de las partes del trigo muchas veces eliminamos dejamos y usamos nos acostumbramos a usar la harina blanca solamente y nos olvidamos de los otros elementos que trae el trigo entre ellos es el germen que es una cutícula pequeña una parte pequeña que es rica en vitaminas minerales vitamina E, zinc, proteína, fibra es extraordinaria para la piel y para es no lo deberíamos dejar de usar para los niños una cucharada diaria y para los adultos de 3 a 4 entonces si tenemos la oportunidad de usar la harina blanca porque no agregarle germen de trigo así que estas son una de las cosas que siempre hago en la cocina como enriquecer lo que le voy a servir lo que voy a servir a mi familia y para nosotros mismos una cucharada de sal y acá agregamos media taza de agua caliente a media taza de aceite de olivas o media taza de aceite y media taza de margarina ya he mezclado, he mezclado bien los ingredientes secos harina blanca, germen de trigo, sal y vamos a hacerle acá un espacio para colocar el aceite con el agua caliente vamos mirando si no necesita más agua no creo que vaya a necesitar más agua es una medida ya probada y usamos la mejor herramienta en la cocina no he visto bueno las batidoras y eso pero realmente es rico también tener la oportunidad y el placer de tocar los alimentos cuando se están preparando sacamos de esto también el gusto desde el comienzo antes de en el momento de la preparación le vamos dando vueltas sin amasar mucho es solo que todos los ingredientes se vayan mezclando bien y que vaya tomando la textura de masa que nosotros queremos recuerden esta masa no es para amasar mucho sino solo mezclar darle la textura y extenderla acá la extendí bien con el rodillo enhariné la tabla para que se suelte fácil y nos van a salir 4 pies de vegetales y de no chicken nos van a salir 4 para adultos 4 grandes y 3 pequeños miren ustedes esta va a ser la tapa lo que vamos a colocar encima de nuestro pie va a estar espectacular y súper súper delicioso marqué cada uno de los espacios de lo que vamos a trabajar no lo vamos a cortar totalmente por la línea le vamos a dejar un espacio y eso no tiene que ser perfecto al contrario esto puede estar puede quedar desnivel o disparejo no es necesario que quede totalmente bien entonces de acá la sacamos y lo vamos a colocar cuando ya coloquemos la mezcla y vamos a tapar nuestro recipiente con esta masa que queda como una masa hojaldrada deliciosa quiero mencionarles que si ustedes no desean no están corriendo no tienen tiempo pueden comprar la masa y si ustedes son fans o les gusta comprar un poco mas preparadita algunas cosas entonces pueden comprar la masa de panes que están congeladas en los supermercados o por ejemplo la masa del hojaldrada este tipo de masas que no tienen dulce y de allí pues no pueden extender y coger y así vamos a hacer este mismo proceso miren la textura de la salsa vamos vamos a mezclar todo la salsa con los vegetales mmmm yum yum esto sí que se ve delicioso lo mezclamos todo muy bien está a una temperatura apropiada para que lo podamos trabajar y entonces luego ya lo ensamblaremos le damos vuelta que todos los ingredientes queden bien bañaditos en la salsa que rico se ve miren ustedes cada cosa está bien enriquecida los vegetales la salsa la harina es un alimento súper completo súper súper completo y delicioso para compartir con amigos pero que mejor compartir con la familia verdad los niños esto para los niños este plato es espectacular les recomiendo por los orillos engrasar un poco colocarles un poco de aceite al recipiente que ustedes van a usar pueden usar un recipiente grande y hacer uno solo total pero a mi me gustan mucho las porciones individuales siempre me ha gustado eso para la familia y amigos siempre me gusta servir porciones individuales miren que delicioso súper súper rico muy bien lo tenemos ya listo y vamos a colocarle la parte de la cubierta esta se la dejamos caer un poco la dejamos que caiga porque el rellenito en la parte de los vegetales está abajo así que lo dejamos así y vamos a ver ese resultado espectacular esta porción es una porción muy linda para los niños a mi me encanta eso tener que ellos sientan que fueron personitas también especiales y que lo son en nuestra familia y es una manera de ellos comer vegetales y elementos bien saludables así que lo sorprendan de una manera bien especial con este entonces si lo colocamos de una vez y ese va a quedar en contacto lo dejamos así encima bien estamos listos bien estamos listos los brochamos le damos una brochadita con aceite de olivas mmm así nos va a quedar más crujiente y brillantito super super exquisito este plato es bien bien especial y saben pareciera que es complicado pero es muy sencillo una vez ustedes tengan los vegetales no importa ustedes eligen los vegetales que prefieran y los que tengan en casa y lo mismo la harina es sencillísimo y para la salsa y ahora para el horno 30 350 una media hora más o menos tenemos el horno ya precalentado en 350 grados vamos a dejarlo en más o menos de 20 25 minutos pero vamos a estar chequeando porque como ya sabemos a veces no es la temperatura exacta no queremos que se nos vayan a quemar no queremos que se nos vayan a quemar no queremos que se nos vayan a quemar vamos entonces a estar chequeando y van los de los niños no queremos que se nos vayan a pegar perfecto y sorpresa vamos a mirar en unos momentos de aquí es 20 a 25 minutos sorpresa no esperaban esta modalidad verdad este lo preparé con la receta de la misma masa anterior pero con una cucharadita de polvo de hornear se forma la masa se estira la masa que quede gruesita y se cortan con un moldecito se cortan los biscuits así se llama este panecito pero es un pan un pan más suave lo horneamos se hornee que quede blanquito no tostadito y luego se coloca sobre la base que ya tenemos de vegetales y se mete al horno para terminar de dorar los panecitos y queda listo nuestro pie de vegetales y no pollo es espectacular si ustedes desean la otra masa que ya trabajamos que ustedes van a ver en un momento ese queda en una pastita una galletita muy suave muy deliciosa pero si la quieren más gruesa es opcional ustedes pueden la masa no extenderla tanto dejarla más gruesita y les va a quedar delicioso este si ustedes desean lo pueden colocar en un molde grande y por supuesto colocan preparan los biscuits los panecitos que queden grandes también y así les va a quedar un plato delicioso súper súper delicioso con la ensalada como ya dijimos y queda listo para degustar que les parece delicioso hemos terminado y les digo que el resultado es fantástico delicioso mi cocina huele a panadería vegetales, fragancias, aromas de hierbas y además como se ve de delicioso provoca miren ustedes tenemos acá la parte de los niños con la masita que me quedó hice los corazoncitos estrellitas y acá como un rombo para sorprender a los niños ustedes saben que los niños trabajan así su mentecita es así despertar el interés por una comida para los niños es bien importante porque de allí veremos si el niño come con buen apetito o si realmente empieza su apetito a amiguar en vez de aumentar porque estamos preocupados por su alimentación y un tamaño de estos para un niño es fenomenal espectacular es muy bueno acá tenemos los de los adultos también un tamaño excelente con que lo podemos acompañar algunos se preguntarán con que lo acompañamos una buena ensalada y este plato es completo tiene todos los elementos en uno solo por eso es tan práctico y tan versátil si no tienen las proteínas las carnes digámoslo así entonces ya como les mencioné pueden usarlos la nuez de la india el tofu también lo pueden usar doradito asadito que no se les vaya a desbaratar también lo pueden usar así que los vegetales que tengan en casa todo bien práctico y sencillo vamos a entrar en esta ups se me fue pero ay que rico que rico se siente miren ustedes esa parte es que estoy un poquito incómoda acá pero lo bajamos así ah delicioso y empezamos a degustar esta mezcla es espectacular espero que lo disfruten espero que lo compartan que ustedes pueden enviar los links el link a sus amigos a su familia y que puedan todos disfrutar de una comida saludable una comida que realmente sacia y que no tiene elementos que van a dañar su salud los amo los espero en el próximo y que Dios me los bendiga